Mi vida tuvo un cambio de ritmo Ahora siento que nada es lo mismo Me caí del cielo en este abismo Nadie tuvo ojos para mi, no Pero tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quieras ir de acá Tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quieras ir de acá Dicen que la vida se fue en un suspiro No sé cuántas se me habrán ido contigo Pase lo que pase, mai, contás conmigo Sos una razón más por la cual respiro Y no querías nada Por eso te he dedicado Para que te quedaras Y no quedarme solo Porque tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quieras ir de acá Tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quieras ir de acá Y no te quieras ir de acá